Muy bien hermanos, pues la semana pasada dejamos el tema A mitad de camino, por lo tanto vamos a continuar con el apunte que os envié el martes pasado Deciros también que Dios mediante los próximos dos martes no vamos a tener estudio bíblico ¿Vale? Un servidor con su esposa el próximo martes a esta hora espera estar en Canarias, en Tenerife Vamos a visitar hermanos en la fe y a la familia de Ruth, la novia de nuestro hijo Juan Marcos Que llevan mucho tiempo invitándonos para que vayamos para allá Así que Dios mediante el próximo martes estaremos viajando y regresando el martes siguiente Así que allá van a ser dos martes que tendréis vacaciones ¿Vale? Muy bien, pues habiendo dicho esto vamos a leer hoy Primera Tesalonicenses capítulo 2 Y vamos a arrancar desde el versículo 17 Para entrar en el ambiente de todo el tema que hoy nos va a ocupar Dice Pablo, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista pero no de corazón Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez Pero Satanás nos estorbó, Satanás nos impidió Cuánta información nos da Pablo sobre nuestro enemigo y la realidad de la lucha que los creyentes enfrentamos en nuestra vida diaria Porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida Porque vosotros sois nuestra gloria y gozo Por lo cual, no pudiendo soportarlo más Tuvimos a bien quedarnos solos en Atenas Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo Para afianzaros y exhortaros respecto a vuestra fe A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos Porque también cuando estábamos con vosotros os predecíamos Que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más Envié para informarme de vuestra fe No sea que os hubiese tentado el tentador Y que nuestro trabajo resultase en vano Pero ahora que Timoteo ha vuelto de vosotros a nosotros Y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor Y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos Como también nosotros a vosotros Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción Fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros A cambio de todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros Delante de nuestro Dios Orando de noche y de día con gran insistencia Para que veamos vuestro rostro Y completemos lo que falte a vuestra fe Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo Dirijan nuestro camino a vosotros Y el Señor os haga crecer y abundar en amor Unos para con otros y para con todos Como también lo hacemos nosotros para con vosotros Para afianzar vuestros corazones Irreprensibles en santidad Delante de nuestro Dios y Padre En la venida de nuestro Señor Jesucristo Con todos sus santos Muy bien, hasta aquí nomás entonces La lectura de un texto tan precioso, tan personal Y que nos describe el profundo cariño Que este siervo de Dios tenía Hacia esta iglesia amada de su corazón Vamos a compartir la pantalla Para continuar entonces La reflexión de donde la dejamos el martes pasado De acuerdo a lo que leemos en el capítulo 3 Nos damos cuenta de que un santo solo Es muy vulnerable a los ataques de Satanás Pablo tenía una preocupación sincera Vigente, permanente, diríamos así De modo tal que su oración llegó a ser una oración insistente Dice él A favor de estos hermanos Y esto nos habla de que nos necesitamos Los unos a los otros en la batalla En las batallas de la vida La iglesia nació en el corazón de Dios Y la idea de vivir aislados No surge de la escritura Ni viene de la inspiración del Espíritu Santo Los creyentes buscamos congregarnos Anhelamos congregarnos Deseamos la comunión con otros hermanos en la fe Si no es esa la tendencia de nuestros corazones Pues deberías comenzar a preocuparte seriamente Sobre la realidad de tu vida espiritual Y de la obra que Dios está haciendo en tu vida Muy bien Hemos destacado la semana pasada Que vamos a estar haciendo reflexiones A partir de este texto Sobre tres temas Sumamente interesantes El que hoy nos va a ocupar Surge en el capítulo Versículo 18 Hoy empezamos con el 17 Pero en el 18 Pablo precisamente Habla aquí del enemigo Quisimos ir a vosotros Yo Pablo ciertamente Una y otra vez Pero Satanás Nos estorbó Así que con toda claridad Podemos ver la preocupación Que Pablo tenía sobre su corazón Es probable que algunos ponían en tela de juicio Su amor por los hermanos Por el hecho de que no había regresado Personalmente A visitarles O tal vez otros pensaban Que les había abandonado Él continúa hablándoles Con toda ternura y transparencia Para que ellos también valoren Lo que significó Para Pablo Enviar a Timoteo Y esto es Lo que vamos a encontrar En la descripción De el capítulo 3 ¿Vale? Por eso Miramos El texto Y él Habla aquí De la palabra Separados Eh 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 Dice el versículo 1 Por lo cual No pudiendo soportarlo más Acordamos quedarnos solos En Atenas Y enviamos a Timoteo Nuestro hermano Servidor de Dios Y colaborador nuestro En el Evangelio Para confirmaros Y exhortaros Respecto a vuestra fe La idea De eh Quedarnos solos En Atenas Es una palabra Que nos eh Comunica La idea De alguien Que se siente Huérfano En el sentido De verse privado De la compañía De los santos Al verse Impelido A abandonarlos Es la forma En la que Pablo Expresa la tristeza Que le causa Estar Ausente De Tesalónica Y su intenso deseo De verlos pronto La separación No ha sido Muy larga Ha sido Por un poco De tiempo Pero a él Le ha parecido Larga Por lo que Con un deseo Ardiente Desea Ver sus rostros Si bien siente Que el espíritu Se ha Separado No se ha separado De ellos Ni siquiera Por un instante Ahora Él dice aquí Satanás Nos estorbó La palabra Estorbar En el griego Significa Cortar dentro Y se usaba De impedir El paso A personas Inutilizando El camino O colocando Un obstáculo Infranqueable A su paso Bloquear El camino Para impedir Un avance Militar Pablo Pablo no cree Que valga La pena Mencionar Los obstáculos Terrenales Que le impidieron Volver a Tesalónica La verdad Es que no Tenemos demasiados Datos Él Él no nos Da detalles Pero él Tiene una Seguridad Sabe Quien Le ha Impedido Directamente Poder Cumplir Ese anhelo De pastorear Personalmente A la iglesia De Tesalónica Y en esta frase Tan 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 corta Escueta En medio De sus palabras Llena de amor Nos muestra Casi como un relámpago La dureza De la situación La aflicción Que él estaba Enfrentando Por eso Aunque no podemos saber En qué consistió El impedimento Que Satanás Utilizó Para detener Los planes De Pablo Acerca De regresar A Tesalónica Esto nos da Una clara Evidencia De que Pablo Veía a Satanás Como Un Enemigo Real Que se oponía A su ministerio Y a la vida Del cristiano En general Como lo muestra El resto Del pasaje Y la forma En que Pablo Actuó Al no poder Ir Personalmente Es decir Él No se cruzó De brazos No se quedó Sentado Lamentando Y pensando Que el Señor Ya enviaría A alguien A cuidarles Sino Que se puso En acción Pablo vivía La realidad De un enemigo Que con furia Se oponía A su ministerio Sabía Que Satanás Luchaba Continuamente Contra él Pero también Sabía Y esto era Lo que le angustiaba Que Satanás Estaba Ocupado Con los Tesanonicenses De hecho Es lo que Él Explica En el versículo 5 Del capítulo 3 Por lo cual También yo No pudiendo Soportar más Envíe Para Informarme De vuestra fe No sea Que os hubiese Tentado El tentador Y que nuestro Trabajo Resultase En vano Así que Por un breve instante Podemos lanzar Una ojeada Al campo De trabajo En que se mueven Aquellos que están Haciendo La misión Aquellos que están Llevando El evangelio Para ofrecer Una cura A las almas Heridas Y destrozadas Por el enemigo Es un campo De batalla Hay un campo De batalla En una lucha Permanente Entre Dios Y Satanás Y ese campo De batalla Se realiza En la vida De aquellos Que pertenecemos Al Señor Si uno Actúa Como pastor De almas Enviado Por Dios Vamos a chocar Enseguida Con el enemigo De Dios Y nos vamos A dar cuenta De que Ese enemigo De Dios Es también Nuestro Verdadero Enemigo De allí Que el siguiente Pensamiento Es el que Tenemos aquí El creyente Debe Reconocer La presencia De un enemigo Tenemos lucha Contra personalidades Cuya tarea Es frustrar La voluntad De Dios En nuestras vidas Como hijos De Dios Nos encanta Decir Que Dios Tiene un plan Para nosotros De hecho Las cuatro Leyes espirituales Algunas dinámicas Evangelísticas Incluso Algunos carteles Que O pegatinas Que se solían Poner En los coches Yo me acuerdo En Argentina Hubo una explosión Evangelística Ahí por los años 80 Y muchos coches Llevaban Una pegatina Que decía Jesús te ama O Dios Dios tiene un plan Para tu vida Dios tiene un plan Para tu vida Es Una frase Preciosa Pero Lamentablemente Tenemos un enemigo Que también Tiene un plan Para nuestras vidas Ese enemigo Es Satanás Que no es Omnipresente Su capacidad Es limitada Pero esto Apenas nos consuela Porque cuando Él cayó Millares de seres Espirituales Cayeron con él Y hoy Están A su servicio Muy Bien Organizados Estos seres Llamados Demonios Se empeñan En ejecutar La voluntad De Satanás Para con cada Creyente Y esa voluntad Es frustrar Los planes De Dios En nuestra Vida En todo Momento Este es un Tema Interesantísimo Yo recuerdo Haberlo Usado Y en muchas Ocasiones Especialmente En campamentos O conferencias De jóvenes Porque es un Tema que a los Jóvenes Les encanta Escuchar Que Dios Tiene un plan Para su vida Muchos Están preguntándose ¿Cuál es la Voluntad de Dios? ¿Qué carrera Voy a seguir? ¿Con quién Me voy a casar? ¿Qué camino Voy a escoger? Y es Tremendo Y E importante Que ellos Sepan Que Satanás También Tiene un plan Para la vida Del cristiano Que es frustrar La voluntad De Dios Que siempre Propone Caminos Alternativos Que siempre Propone Sustitutos Y que siempre Intenta Destruir Porque es un Enemigo Malvado Y sus Intenciones Son Tremendas A veces Como cristianos Somos Descuidados E ingenuos Creemos Que Satanás Se ocupa Solo del Inconverso Pero la Biblia Está escrita Para creyentes Para nosotros Para que conozcamos Y tengamos Una idea Clara De la vida Cristiana De sus Bendiciones Y responsabilidades Pero también De los Peligros Que nos Acechan La Biblia Está llena De promesas Preciosas Que nos dan Consuelo Y aliento Pero también La Biblia Está llena De advertencias Que nos dicen Que tenemos Un enemigo Real Primera Pedro 5 8 Dice Sed sobrios Y velad Porque vuestro Adversario El diablo Como león Rugiente Anda alrededor Buscando A quien devorar Y la palabra Sobrios De primera Pedro 5 Es Precisamente Eso Lo contrario Una persona Que está Dominada Por el alcohol Una persona Sobria Es una persona Con una actitud Seria De la mente Que observa Las cosas En su Perspectiva Correcta Y es probable Que esta palabra Tenga Un énfasis En la actitud Interior Del creyente Es decir Sé que hay una lucha Sé que tengo Un enemigo Por lo tanto Voy a tener O mirar Las cosas Con una mente Clara Limpia Luego dice Velad Y la palabra Velad Es mirar Alrededor Observar Cuidadosamente Porque vuestro Adversario No Es adversario De los de su familia De los que el Señor Llamó hijos del diablo Sino de los que han Nacido Fuera de la familia Nosotros Hemos nacido De Dios Hemos nacido Del Espíritu El Señor Lo explica Claramente En Primera En Juan Capítulo 3 A Nicodemo Y luego Pablo Lo añadirá En 2 Corintios 5 17 Y Hemos Somos Nuevas criaturas Pertenecemos A un nuevo Señor Tenemos Una nueva Familia Nos encanta Decir que somos Hijos E hijas De Dios Pero esto Nos pone Fuera De la familia De Satanás Y él se ocupa Mucho Del creyente Del Hijo De Dios Dice Pedro Anda Alrededor Y esto es Tiempo Presente La idea es Anda Continuamente Alrededor Nunca descansa Nunca descansa Y además Advierte Que su Intención Es Devorar Devorar Significa Consumir Completamente Beber Hasta abajo Devorar Queremos comer Es lo que hace Rubén Cuando llega El fin de semana A casa Y Gloria Se enfada Y no No le quiere Dar mucho De comer A Rubén O cuando Cuando lo Deja Más de Una semana Allí En el centro Y se Enfada Porque viene Con unos kilos De más ¿Qué ha Pasado? Pues que a la hora De comer Wow Devora ¿No? Es lo que pasa Con los Adolescentes ¿No? Cuando De hecho De hecho Hace un ratito Alan Se iba a buscar A sus hijos Al fútbol Y pasó a buscar A Simón Por casa Y se llevó Un par De bocatas Porque cuando Lucas y Jan Salen de jugar Al fútbol Hay que tener Algo Para saciar El apetito Con el que salen ¿No? Y ¿Cuántas ganas Tienen de comer En ese momento? Bueno Eso es lo que Quiere hacer Satanás Con nosotros Satanás No quiere Dejar Nada Nada Quiere consumir Completamente Y por eso Me gusta Detenerme aquí Y a los jóvenes Que están luchando Con tantas tentaciones ¿No? En la adolescencia En la juventud Y a veces Se sienten Tentados A coquetear Con el pecado ¿No? A ir a sitios A probar aquí Probar allá El mundo Tienta Ofrece Cosas atractivas Pero no lo hace Para nuestra felicidad Ni nuestra bendición Satanás Nos quiere Destruir Efesios 4 27 Aconseja No Deis lugar Al diablo Y no dar lugar Significa No darle Punto De Apoyo Nosotros Solemos creer Que necesita Una autopista Para atacarlos Pero si le damos Lugar Un punto De apoyo Si él puede Meter un pie En nuestra vida Entonces Se escucha Su rugido Y cuando Lo hace No es para Anunciarte Que te ha Destruido Porque tú Ya lo sabes Él ruge Desafiando A Dios A hacer algo Con el Éstrago Que ha causado En la vida De un creyente Porque él Piensa Que al Acerca Era un Hijo De Dios Se ha Acercado Más En la En la Meta Que tiene De destronar A Dios Ahora ¿Qué hace El apóstol Pablo Frente a La tremenda Realidad De un Enemigo Tan Poderoso En primer Nugar Les asegura Lo que ellos Representan Para él Ellos Eran su Gozo Y Corona Con la Cual Se presentaría En el Día De la Venida Del Señor Dice Pablo Quise ir Una y otra Vez Pero Satanás Nos estorbó Porque ¿Cuál es nuestra Esperanza O gozo O corona De que Me gloríe No lo sois Vosotros Delante De nuestro Señor Jesucristo En su Venida Porque Vosotros Sois Nuestra Gloria Y gozo La palabra Venida Es la palabra Parusia O parusia Y denota Una venida De alguien Importante Un gran Personaje Que visita Una región Una visita Real Proféticamente Tiene referencia Al periodo Que comienza Con el Arrebatamiento Y con la Manifestación Del rey De reyes A este Mundo Pablo Está Expectante Y cada Capítulo De esta Preciosa Carta Hará Una referencia A ese Encuentro A esa A esa Venida Y en este Caso Él está Deseando Presentarse Delante Del Señor Adornado Con la Vida De estos Hermanos A quienes Él ama A quien Él pastorea Por quien Él se Preocupa Por quienes Está dispuesto A dar su Vida No tenemos Que olvidar Que escribiendo A los Corintos Pablo les Decía Y yo Con el Mayor Placer Gastaré Lo Mío Y aún Yo Mismo Me gastaré Del todo Por amor A vuestras Almas Así que Pablo les Está escribiendo Esta carta Que luego vamos a meditar Un poquito Sobre esto Es Lo que hoy Es la palabra De Dios Para nosotros ¿No? Pero él les Está escribiendo Comunicándoles El valor Que ellos Tenían Que ellos Representaban Para él Pero en Segundo lugar Envía A Timoteo A visitarles A un Gran Costo Personal Y él Dice No pudiendo Soportarlo Más Acordamos Quedarnos Solos En Atenas Acordamos Quedarnos Solos Y aquí Se describe Un sentimiento De soledad Y desamparo Timoteo Era un hermano Fiel Un servidor De Dios Y un colaborador Nuestro En el Evangelio Es decir Pablo Siente La separación De los Tesalonicenses A un punto Tal Que su corazón No soportó El no saber Nada de aquellos Que amaba tanto Y decidió Sufrir La separación De otra persona Muy especial Para él Una persona Que cumplió Una función Es importante En el equipo Ministerial Timoteo Y lo envió Él necesitaba Saber De su fe Cinco veces En el capítulo Pablo va A destacar Esta Usar esta expresión Vuestra fe Versículo 2 5 6 7 Y en el versículo 10 ¿Por qué? Porque necesitaba Saber De su Firmeza Frente Al Tentador Como ya hemos leído En el versículo 5 Timoteo Iba A realizar Un trabajo Espiritual Iba a hacer Una tarea Importante Hace unos días Atrás Como ya les conté Hablaba sobre Este tema A un grupo De pastores Y de responsables De la iglesia Virtual Muchas veces Dejamos Dejamos Tareas Espirituales A hermanos Que no Tienen Esa Medida En su vida De madurez Si Encomendamos Tareas Espirituales A hermanos Carnales Satanás Satanás Se siente Feliz Timoteo Iba con Un mensaje Que nadie Os inquiete Y la idea Y la idea Es que tiene El concepto De distraer De no ver Las cosas Como son Satanás Intenta Que la gente Se distraiga Cambie Su manera De pensar Lo que Padecemos Como cristiano No es Un accidente Está En el programa De Dios Como vamos Luego a ver Pero Los creyentes Necesitamos Experimentar Esa madurez Esa aceptación Cuando nuestra fe Es sometida A prueba Bajo la tribulación O bajo situaciones Que a veces Nos parecen Inexplicables Por eso Es que Pablo Les dice aquí Vosotros sabéis Que para esto Estamos Puestos La idea Aquí es algo Establecido Un decreto De Dios Inamovible Colocado Con un Objetivo Específico No circunstancial Es decir El Señor Nos ha Colocado En 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 el lugar En el que Estamos Aunque Allí Tengamos Que Soportar Situaciones Difíciles Dice El versículo Dos Y Perdón Versículo Tres A fin De que nadie Se inquiete Por estas Tribulaciones Porque vosotros Mimos sabéis Que para esto Estamos Puestos Porque también Estando Con vosotros Os Predecíamos Que íbamos A pasar Tribulaciones Como ha Acontecido Y sabéis Pablo Se había Presentado En Tesalónica Como profeta Y había Predicho Las persecuciones Futuras Y no es que Le hubieran sido Concedidas Revelaciones Espirituales O especiales Sobre este Punto Pero él Había Entendido Las profecías Dichas Por el Señor Jesús Por ejemplo En Marcos Capítulo 13 Versículo 9 Que esta Semana Nos va A predicar Precisamente Habrán El próximo Domingo Y allí Habla De De situaciones De persecución La semana Pasada Hemos tenido Un tiempo Especial Y lo tendremos Mañana También orando Por la iglesia Perseguida El señor Dijo Se entregarán A los concilios En las sinagogas Os asitarán Azotarán Y delante De gobernadores Y de reyes Os llevarán Por causa De mí Para testimonio A ellos Así que Pablo Les había Anticipado Es realmente Tremendo Ver todo Lo que Pablo Enseñó En muy poco Tiempo A la iglesia De Tesalónica Por eso Es que también Él les dice No pudiendo Soportar Más Pensando Que El tentador Os Hubiese Tentado Tras Las persecuciones De los cristianos Está Como su Verdadera Causa El tentador Está Satán Y Pablo Es consciente De que el poder Del tentador Como hemos visto Es grande Y por eso Su amor Pastoral No Le permite Descansar Ahora Timoteo Regresa Y en el versículo 6 Nos va a hablar De cómo Él se llenó De gozo Se llenó De gozo Dice Timoteo Volvió de vosotros Y nos dio Buenas noticias De vuestra fe Y amor Y que siempre Y que siempre Nos recordáis Con cariño Deseando Vernos Como también Nosotros A vosotros Así que De una condición De ansiedad Y angustia Pasó a una De alivio Y alegría Y Pablo De esta manera Les comunica A los tesaronicenses Que él también Necesitaba Aliento Que él también Necesitaba Ser ministrado La fortaleza Y el consuelo Eran una necesidad Para su alma Tribulada Y él lo expresa Con toda claridad Así como El evangelio Es Un mensaje De consuelo Para toda Alma angustiada Las buenas Noticias De la fe De aquellos Creyentes Que Crecen En Jesucristo Que él había Ganado Para el Señor Son Un motivo De aliento Y además Les dice Nos Dice Timoteo Que siempre Nos recordáis Con cariño Deseando Verlos Y aquí La palabra Desear Que Pablo Utiliza De los tesaronicenses Es una palabra Que en el original Significa Añorar Desear Algo Con nostalgia Es una palabra Que aparece En muchos Lugares De la Biblia Por ejemplo En Romanos 11 Perdón Romanos 1-11 Pablo la usa Para Expresar Su deseo De visitar A los romanos Y comunicarles Algún don espiritual También También aparece En segunda Corintios 5-2 Cuando dice También Gemimos Deseando Ser Revestidos De aquella Nuestra Habitación Celestial Y luego Y luego En Filipenses 1-8 Cuando dice Dios Me es testigo De cómo Os amo A todos Vosotros En el entrañable Amor De Jesucristo Y la usa Pedro Cuando dice En su primera Carta Capítulo 2 Y versículo 2 Desead Como niños Recién Nacidos Así que Este era el sentir De los tesalonicenses Hacia Pablo Y Pablo Sentía por ellos El cariño De un buen padre O una buena madre Que Ama A sus hijos Y ellos Sentían El amor Y la gratitud Que los buenos hijos Sienten Hacia Aquellos padres Que son buenos Y que les aman ¿No? Entonces Él De esta manera Agradece A Dios Y ruega Poder Visitarles Pronto Para Completar Lo que falte A Vuestra Fe Y aquí hoy He querido Introducir Una pequeña nota Que no tenéis En En el pdf Que os envié Porque Pablo Escribe Esta carta Para Alentarles Para Expresarles Su amor Para Reconocer El testimonio Como estamos Como estamos viendo En estos tres Primeros capítulos De tesalónica Que mira A los tesalonicenses Que mira hacia el pasado Luego va a mirar Al presente Y luego mirará Hacia el futuro Pero esta carta Pero esta carta que él escribe Se transforma Luego En lo que para Nosotros es El Nuevo Testamento Hay otras Cartas que Pablo Escribió Que no quedaron Recogidas En el Nuevo Testamento Pero esto Nos sugiere Que la palabra De Dios Es uno De los mejores Instrumentos Para afirmar A los nuevos Creyentes Y Pablo Les alienta Escribiéndoles A ellos Y también Orando Por ellos Dice aquí Que surge En su corazón La gratitud A Dios Y el verso 9 Dice Por lo cual Qué acción De gracias Podremos dar A Dios Por vosotros Por todo El gozo Con que Se ha Llenado Su Su corazón Dice Por todo El gozo Con que nos gozamos A causa De vosotros Delante De nuestro Dios Orando De noche Y de día Con gran Insistencia Para que veamos Vuestro rostro Y completemos Lo que falte A vuestra Fe Pablo Oró Por ellos Y tiene Tres peticiones Específicas La que vamos A leer Aquí en el Verso 10 Completemos Lo que falte A vuestra Fe Pablo Ora por ellos Insistiendo En la oración Y pidiendo Que su fe Creciera Primeramente Que su fe Creciera Ya hemos Mencionado Recién Como Pablo Varias veces En este capítulo Habla de la fe De los Tesalonicenses Él Se sintió Consolado Respecto De vosotros Por medio De vuestra fe Y ahora Habla de Completar Lo que falte A vuestra fe Es decir Él estaba Deseando Que su fe Creciera Y esto es algo Que vemos A lo largo De toda La escritura Dios va Trabajando En la vida De las personas Para que su fe Se desarrolle Lo vemos En la vida De Abraham Lo vemos En la vida De David Lo vemos En la vida De José Lo vemos En la vida De Moisés De Isaac En fin Todos los personajes Bíblicos Van experimentando Un desarrollo Continuo En su fe Y esto es algo Que debe estar presente En nuestra vida También Luego Que el amor De ellos Abundara El versículo 12 Dice Y el Señor Os haga crecer Y en amor Y abundar en amor Unos para con otros Y para con todos Como también lo hacemos Nosotros Para con vosotros Las épocas De sufrimiento Pueden ser épocas Es degocentrismo Pueden ser épocas Donde de pronto Nos preocupamos Por nosotros Y por la situación Que nos agobia Una persona Perseguida Tiende a concentrarse En sí misma Y a ser exigente Con los demás Lo que la vida Nos hace Depende De lo que la vida Encuentra en nosotros Y nada revela Lo que es Nuestro hombre Interior Tanto Como cuando Pasamos Por la aflicción Hay personas Que en medio De la aflicción Edifican Muros Y se encierran En sí mismas Mientras que hay otras Que edifican Puentes Y se acercan Más al Señor Y a su pueblo Y esta era La oración De Pablo Por los creyentes Y Dios La contestó Porque el amor De ellos Dice Y de cada uno De vosotros Abunda Para con los demás Y lo va a repetir Después Escribiendo La segunda carta A los tesalonicenses Cuando la fe Crece En nosotros Debe Resultar En un amor Que crece Hacia los demás Somos Enseñados Por Dios Amarnos Los unos A los otros Y algunas De estas lecciones Son aprendidas Mejor En la escuela Del sufrimiento Recordáis a José Por 13 años Atravesando Muchos Tiempos De tribulación A causa De la envidia Y la persecución De sus hermanos Sin embargo Aprendió A amarlos A pesar De que le habían Odiado Los judíos Legalistas Persiguieron A Pablo De ciudad En ciudad Sin embargo El apóstol Amó tanto Al pueblo De Israel Que estuvo Dispuesto A morir Por ellos No hace Falta más Que leer Romanos 9 La tribulación La aflicción Nos hace Crecer En la fe Y Puede Desarrollar También En nosotros El amor No le Demos El gusto Al enemigo De nuestras Almas Obviamente Que en medio De la aflicción Satanás Quiere sacar Ventaja Y quiere Hacer que Nuestra fe Tambalee Y que el egoísmo Crezca en nuestra Vida Encerrándonos Y construyendo Muros En lugar de Construir puentes Que nos lleven A bendecir Amar a otros Y a confiar Más Y más En el Señor Y la tercera Cosa Que Pablo Pide En oración Es Por la santidad Y dice el Verso 13 Para afianzar Vuestros corazones Irreprensibles En santidad Delante de Nuestro Dios Y Padre En la venida De nuestro Señor Jesucristo Con todos Los santos Y otra vez Encontramos aquí La venida De Cristo Que sirve De motivación Al creyente Para vivir Una vida santa La venida De nuestro Señor Es también Una fuente De estabilidad En la vida cristiana Donde hay Estabilidad Hay santidad Y donde hay Santidad Hay seguridad Las dos cosas Van juntas Y vamos a ver Como Pablo En sus oraciones Vemos que Él No es indiferente Ni sus oraciones Eran ocasionales Oraba de noche Y de día Dice Pablo Con gran insistencia Y esta es La misma palabra Griega Traducida Mucho más abundantemente Que aparece en Efesios Capítulo 3 20 Cuando dice Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúa en nosotros O sea que La verdadera oración Es Trabajo duro Y Pablo Y el equipo misionero Por lo que escribe También a los filipenses Y en otros lugares De las epístolas Vamos a ver Que eran personas Que rogaban Encarecidamente Para que los cristianos Estuviesen firmes Perfectos Y completos En todo Lo que Dios quiere Porque precisamente Es lo que Pablo quería Completar Y aquí no nos vamos a parar Porque este va a ser Un tema Que vamos a desarrollar La próxima clase Completar Que significa Apropiado Completo Remendar Restaurar Y preparar La palabra Catartizo Catartizo Es una palabra griega Hermosa En la cual nos vamos a detener La próxima clase Al entrar también En el tema De la santidad Así que con esto Entonces Llegamos Al final De nuestro estudio De hoy Deseando Que el Señor Os bendiga Si no habéis podido Completar Este último apartado No os preocupéis Porque vuelvo a recordar Que el próximo martes Vamos a empezar Completando En la próxima lección Bueno No va a ser El próximo martes Va a ser Dentro de Dos martes Por medio Ya he compartido Con los hermanos Que Dios Mediante el próximo Martes a la mañana Estaremos viajando Para Canarias El domingo Cinco de febrero Vamos a estar Predicando O voy a estar Predicando En la iglesia Del pastor Sierra En la iglesia Vida nueva Estaremos Allí compartiendo El domingo La palabra Del Señor Con los hermanos Allí Aunque el pastor No va a estar Porque se encuentra En Israel Así que Él no va a estar Pero bueno Estaremos nosotros Allí El domingo Cinco de febrero Y regresaremos Luego El martes O el miércoles Siguiente Así que Tenéis Dos semanas De martes Libre Vale Y El miércoles Va a haber Unión De los dios El miércoles Habrá reunión De oración Esa reunión Si la tendréis Porque hay otros hermanos Que se van a hacer cargo De llevarla adelante Pero Martes Que feliz me acabas de hacer Pastor ¿Cómo? Que feliz me acabas de hacer Ah vale Vale Me alegro Muy bien Muy bien hermanos Pues Así entonces Terminamos Vamos a orar Si os parece Padre bendito Gracias Queremos darte Por esta noche Por este tiempo De reflexión Tu palabra Es preciosa Cuantas cosas Hermosas Nos enseña Que podamos Seguir amándote Creciendo En el conocimiento Y en la fe Porque Señor Entendemos Que hay mucho Por delante Para crecer Para desarrollar Para amar Amarte a ti Amar las personas Amar tu obra Y permitir al Espíritu de Dios Moldear nuestras vidas Hazlo En tu gracia Y en tu misericordia Como lo hiciste En la iglesia De Tesalónica Lo pedimos En el nombre De Jesús Amén 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 Amén